A ver, loco, ¿a dónde están las mujeres que están solteras esta noche en Atenas? Vamos a tirar la casa por la ventana Disfruta hoy, no dejes para mañana Sigo en este ritmo, que nos pasa de mora Al besoregui, la tristeza te mata Vamos a tirar la casa por la ventana Debe levantar la depresión y la fiaca Debe sonreír, ay, amigo, muchacha Hay que sonreír, ¿qué nos hace tanta falta? ¡Sonríe! Eso, confunda conmigo Sigo en esta onda acá, la más guatetera Meta onda, cara, santa rosa Me río primero en cara Sama guatetera No estás, manos lo negados ¡No se ven las luces! ¡Listo no para arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡San Roque! ¡Cruz de Deje, loco! ¡Con guateteros de cruz de Deje! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sigue en esta onda allá, la más guatetera Mientras onda sigue ya, es para cualquiera Sigue en esta onda allá, la más guatetera Mientras onda sigue ya, es para cualquiera ¡Vamos, vamos! 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 Baila, 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 es el que nos lleve en el alma Baila, 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 te van a envidiar las ganas por supuesto Baila, 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 se nos esprima de nada los paraísos Baila, 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 congreso, congreso de los dos Yo soy penetrizante en mi cuerpo y corre por vivir en este ritmo Yo quiero cantarles a todos, yo quiero contactear toda la alegría Lo he entendido la mayoría, los que han aprobado lo nuestro Son quienes disfrutan a pleno, el toque, el toque, el toque, el toque del guardero Baila, 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 ese que nos lleve en el alma Baila, 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 Las ganas ¡Opa! ¡Oo! 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 Ejército, desgraciado, papá ¡Ahora es loco, Pechu! Vamos, que esto recién comienza ¡Chispita! ¡Dale, seguimos avanzando de un poquito, papá!